Bienvenidos a Noticias Globo, Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saludo como siempre, Daniela J. Salas, en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Vamos a comenzar de inmediato con el recorrido informativo. Vamos a hablar en esta oportunidad de Siria. 39 personas se han reportado fallecidas debido a casos de cóleras en esta nación. Vamos a ver los detalles a continuación. El Ministerio de Salud de Siria registró 39 fallecidos víctimas del cólera y cerca de 600 casos en un brote producido en este país y que según Naciones Unidas evoluciona de forma alarmante. El Ministerio de Salud indicó que se han registrado un total de 594 casos en 11 de las 14 provincias desde el mes pasado. La mayoría de los fallecidos se produjeron en la provincia norteña de Alepo. Se trata del mayor brote de cólera en Siria en una década. Recordemos que el cólera es una enfermedad que suele contraerse generalmente por agua o alimentos contaminados y causa diarrea y vómitos. Según Naciones Unidas, la enfermedad retornó a este país por primera vez desde 2009. Desde entonces, cerca de dos terceras partes de las plantas de tratamiento de agua, la mitad de las estaciones de bombeo y una tercera parte de las torres de almacenaje han quedado dañadas por más de 11 años de guerra. El día de hoy en nuestro segmento El Aire de la Vida vamos a hablar sobre la menopausia y también nuestra nariz, el funcionamiento. Vamos a ver si hay alguna variación en relación justamente a la doctora Sajig Samariño, médico otorrinolaringólogo que nos explica. Y también queremos extender unas felicitaciones a Respira Libre porque hoy arriba a su 5 aniversario para este centro de salud en donde la respiración es la prioridad. Vamos a ver esta información a continuación. Los cambios hormonales de la menopausia hacen que el moco se coloque mucho más espeso, sea difícil su movilización. Aparte, los cornetes tienden a crecer, con lo cual la persona puede empezar a roncar porque no entra el aire por la nariz. Además, el paladar tiende a ser un poco más flácido porque el colágeno disminuye. Una mujer muy delgada que nunca ha roncado, al entrar en la menopausia o premenospausia, puede empezar a roncar, a tener problemas con el moco, a dificultar su movilización, ya que cuando tome algo caliente, pues caiga una gotica de moco por la nariz. Esto tiene solución. Tiene que consultar a su especialista porque la menopausia y la nariz van de la mano. Agradecemos a la doctora Zajik Samariño, médico otorrinolaringólogo y feliz aniversario a Respira Libre. De esta manera establecemos en la primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte la doctora Andrea Bonelli nos estará acompañando, médico internista, y estaremos conversando sobre la obesidad. ¿Cuáles son sus consecuencias? Recordemos que la Organización Panamericana de la Salud la ha indicado o la ha denominado como una pandemia. Y esto es incluso antes de que conociéramos la pandemia del COVID-19. Así que si tiene preguntas o comentarios, las redes sociales están a su disposición. Arroba salud, quien bajo gb, arroba Daniela J. Salas. Regresamos con mucho más. Regresamos con mucho más.